La radio, la televisión y el espectáculo La guitarra que conoce como una segunda piel Arrancándole toda su belleza No hay ningún truco en su silbido Curro es el único capacitado para realizar Seis cambios de tono silbando Español de nacimiento y artista universal Con todos ustedes, Curro, o lo que es lo mismo El rey del silbido, o lo que es lo mismo Kurt Savoy Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video